Buenos días, ¿qué tal estamos, hombre? Estoy aquí colocando para que se pueda escuchar bien. ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien. Espero que se me escuche bien, porque estoy aquí en un setup un poquito improvisado, pero bueno, creo que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A mí me encanta Abria, en el norte, huyendo del calor. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo aquí, hablando de la selección española, bueno, te veo con la camiseta de la selección aquí, ¿eh? Magnífico, ¿eh? A tope. Hay que decir que mucha gente no confiaba y yo siempre confío, digo, por lo menos en mis finales yo lo veo más o menos seguro. Y ya lo que me constaba era que a lo mejor tenía una Alemania muy fuerte en su casa, pero España ha arrasado, ha arrasado. O sea, la verdad es que nos ha sorprendido todos, sabíamos qué calidad tenía, pero es que es verdad ha arrasado precisamente contra Alemania. ¿Lo viste? Ha sido el mejor partido que juegues contra otros alemanes, te da cuenta, porque corrimos el brillo, el carácter que tuvimos. Siempre es que los alemanes eran un equipo mayor, pero que iban a dar muchas patadas, pero el brillo, la personalidad, cómo corrimos, cómo jugamos, con la energía que se jugó, eso sí que no sé, el carácter y la personalidad, entre comillas, me sorprendió. No se achantó en ningún momento y lo mismo pasó con Francia. El brillo, el carácter, la personalidad, jugando y remontando, de verdad que nos ha sorprendido porque es un equipo nuestro joven. Realmente es joven, es un equipo muy joven. Sí, sí, es joven. Tenemos la veteranía, por supuesto, de Unai Simón y de Carvajal y de Morata, pero el resto del equipo es bastante joven, en general. Sí, sí, es un equipo muy joven, pero que tiene esa ADN España. Yo lo decía contigo, que España me recuerda mucho al Real Madrid, porque tiene esa capacidad de adaptarse al juego y de no rendirse. Que se te pone Francia por delante una Francia que solo había recibido un gol y de penalti, y España tira hacia adelante y mete dos golazos espectaculares y somete a Francia. Claro, contra Alemania igual ha visto la épica del Madrid, lo ha dicho de remontar. Remontamos también contra Georgia, también, acuérdate. Pero en el partido de Alemania, la épica del Madrid, que el Madrid siempre iba perdiendo muchas veces. En el caso este, Alemania, contra Alemania, en el minuto 88 y después marcamos en el minuto 119, con el gol de Berlino de cabeza y remontamos. Es la misma época épica del Madrid. Todo el mundo decía, ¿cuánto sufrimiento, qué corazón? Digo, lo mismo que el Madrid. Es el mismo carácter del Madrid, si te das cuenta. Es el carácter de saber remontar. Eso es personalidad, que muchas veces, históricamente, no en la España, como tú bien sabes, de 2008, 2012 y 2010, que ahí fuimos grandes, pero en otras épocas siempre jugábamos muy bien, pero nos faltaba ese querer que podíamos remontar, que podíamos ganar. Y jugábamos muy bien, nos eliminaban a los penaltis, o como con Tazotti con el codazo, con Julio Sánchez tira un gol en Estados Unidos y después nos marca a los italianos. Siempre nos pasaba algo jugando muy bien. Contra Bélgica igual, también jugábamos muy bien y perdimos aquellos años, hasta que nos creímos que éramos capaces. Cuando nos hemos creído que éramos capaces, en 2008, 2010, 2012, eso nos ha dado un espíritu que tarde o temprano surge. Ahora ha surgido de nuevo, ¿eh? Tenemos calidad. Entonces, como decíamos, a la hora de decir, si tenemos calidad, ¿por qué no vamos a ganar? Queremos ser nosotros mismos, caracteres y personales creen en ti mismo, cosa que muchas veces nos pasará lo de siempre, que jugamos muy bien y se eliminan como siempre. No, no. Ahora jugamos y ganamos. Vamos a ver lo que pasa en la final. Podemos ganar o podemos perder, lógicamente. Pero ya se ha ganado. Nada más ni nada menos que a Croacia, a Italia, a Francia y a Alemania. Nos queda Inglaterra. Ya nos queda más que un grande. Inglaterra. Es el único. Es que del top 5 favoritas, España se ha cargado a 3 y le falta el cuarto. O sea, es increíble. Claro. Y no nos hemos podido enfrentar a Portugal y a Holanda porque nos ha tocado el franco más duro y eso se iba por el otro lado. Pero nos hemos ido a los 5 grandes países europeos, nos hemos cargado a todos. Nos falta Francia y Alemania, Italia. Y Francia, que ha sido finalista del Mundial 2018, que ha estado siempre muy bien. Desde 2018 para acá, ha sido un aspirante a todo. Y ahora nos falta Inglaterra, que fue finalista de la Eurocopa que perdió con penaltis con Italia. Y ahora repite final. Claro, nos falta ya ganar Inglaterra. Fíjate, lo que es el fútbol, toda la historia del fútbol y nunca nos hemos enfrentado a Inglaterra en una final y en una semifinal. Nunca. Hasta ahora. Hasta ahora. Fíjate. Es una locura. Y hay que decir que Inglaterra no tiene ninguna Eurocopa. Creo que jugó dos finales, le perdió las dos. Y España es junto a Alemania la que más tiene. Que si España gana esta, se pondrá como la que más. Pero fíjate, una Inglaterra que es como la cuna del fútbol, la mejor liga, no tiene ninguna Eurocopa y España tiene tres. Es lo de siempre. Los ingleses es una cosa que siempre lo digo. Es como el golf y el tenis. Lo inventaron todo, pero después no ganan nada. Inglaterra es órgano mundial que fue el que jugaron en su país. Aquella ciudad arbitral del gol de Haars que da el larguero y no entra que se yenta con Alemania. Vale. Pero no han hecho nunca nada hasta esas últimas dos semifinales que la semifinal, la final de hace unos años contra Italia y ya está. O sea, que Inglaterra, igual que el tenis, ha inventado el tenis y al final los grandes tenistas son de otros países. Ha inventado el golf y al final son todos americanos o europeos. Severiano o Ram García o Ram o quien sea. Pero es verdad que al final no tiene grandes... Ha inventado los juegos, sí, pero no son grandes. Ahora hasta Inglaterra, sí, fíjate, porque tiene el carácter, por fin tienen carácter. Con Bellingham, con la veteranía de Kane, con... Claro, hay Sudgate que le critican mucho. Por ejemplo, el otro día ha sido los cambios bien, cuenta Wadkin y Marca. Es un equipo, por lo menos, tiene carácter, cosa que antes no tenía. Aparte de tener calidad y claro, el peligro que tiene el domingo que ellos... España es mucho mejor técnicamente, pero ellos son muy potentes, físicamente lo sabes, y ellos tienen esa practicidad que en una jugada, en un recorte te tiran y marcan gol. Como Bellingham con la tijereta, ¿te acuerdas? Hace dos partidos. Tienen recursos para marcar de cualquier manera. Eso es el peligro que tienen ellos. Exactamente. Es así, pero bueno, vamos a ver qué ocurre este domingo. Pero bueno, ya dejando un poquito la sección española, vamos a centrarnos un poquito en el Real Madrid. Te quería preguntar porque ya, pues bueno, ya es oficial el fichaje de Kylian Mbappé, igual que lo de Hendrik, ya se sabe. Y claro, parece que están acercando los dos que quedan, que son en primer lugar el de Lenny Lloró, que parece que se ha intensificado la cosa. También se habla de una oferta en Manchester United de unos 60 millones que el Lille sí que habría aceptado, pero por lo que dicen, el chico está insistiendo en ir al Real Madrid, ¿verdad? Sí, sí. El asunto de todo esto, sí. El PSG también ofrecía 6 horas. Cuando el Mato estaba oficialmente interesado, en noviembre, el PSG era el que iba a fichar a Lenny Lloró. Y el PSG pagaba 60 millones al DJ y iba todo encaminado de momento. ¿Qué pasa? Cuando Jorge Méndez dice que el Madrid me ha llamado para fichar a Lenny Lloró, todo se para en diciembre y me dice, no, yo quiero irme solo al Madrid. O sea, aquí el jugador, tanto Davis como Lloró, tiene la salte por el mago y tú lo sabes. Si el jugador dice que me quedo un año o me voy a Madrid o me voy gratis, no tienes nada que hacer. Pero es que el Madrid no es que nos dan mucho menos. A mí me da igual, el Madrid era 35 más 5, 40. Pero yo voy al Madrid, no me voy al Manchester United, que podrás ganar dinero, pero el Manchester United, fíjate, tienen que hacer un equipo, es un desastre absoluto como el Chelsea, que sabes, está hecho manga por hombro. Sí. Por eso están tan mal, están tirando el dinero al Chelsea y Manchester de una manera bestial. Ficharon a Cristiano con 36, facasó, acuérdate, de qué vais. De eso. Lo he hecho siempre, porque lo único y lo grande que ha hecho el Manchester City es que pone el dinero Emir Ismansur lo pone, pero que el Emirato de Estados Unidos lo pone para el City, pero deja que Guardiola, Chiqui Biristain y Ferran Martínez hagan el equipo. Claro, si dejas que los europeos hagan el equipo, tú pones el dinero, funcionas, porque saben lo que es el fútbol. El problema del Chelsea y de Manchester United están tirando el dinero de por qué menos. Si quiere irse por dinero, sabe, ahora mismo sabe Lili Lloro que por dinero fijo, sin jugar, te da más en Inglaterra, pero en Madrid ganas más con los títulos. Y además, es que no es que ganabas con los títulos, es que jugar con el Madrid y ganar títulos como la Champions o el próximo Mundial de Clubes, aparte de la Liga, es que la ganas este año que viene o el siguiente, el siguiente, el siguiente, firmas por seis años, fíjate, el aura que te da y el prestigio que te da, eso al final te da mucho dinero. La gente no se da cuenta que al ganar esos títulos los jugadores cobran más por sus botas, cobran más por su gorra. Es decir, si la típica gorra de Nike y la botas que cobra cada uno, sabes que, vamos a repetirlo, Rüdiger ganaba 4 millones en el Chelsea, que no es el Escaderillas, siempre lo digo, el Chelsea, que es el equipo de la Premier y que es de los cuatro grandes, que están muy mal dirigidos, desde que se fue a grabar a Movis, han caído en debacle, pero ese es porque lo están haciendo mal, tienen que volver a coger la onda. Pero, él ganaba por sus botas, el futbolista, 4 millones y de sueldo tenía 12 millones. Va al Madrid y las botas le paga 7 millones a Rüdiger y gana también 12 millones. Pero es que, por ganar la Champions, ahora Rüdiger gana 9 millones con las botas y 12 millones por la ficha. ¿Sabe usted que le están pagando otra ficha? Lenny Lloro, Davis, Hendrik, ya no te digo MAP, te imaginas lo que van a ganar por las botas y si ganan títulos. Como gana la Champions, Hendrik que viene ahora, seguramente que se llevará 7 millones por las botas y su ficha será de 9. Es que tienes otra ficha paralela. Pero si ganas, si sigues ganando, el Madrid te subirá el sueldo y ganarás 10, 11 con tus botas y si llevas la gorra, digo de Nike, porque suele ser de Nike, porque de una marca que sea, también te caen otros 4 o 5. Ese es el tema. Es que la gente no se da cuenta que es que hay mucho dinero atrás, pero no es el dinero, es que el ganar con el Madrid, que tú lo sabes, mira, Alaba, todo el mundo recordará su Champions con la silla. Rüdiger gana este año la Champions y levanta la silla en el viaje. Alaba, eso es un mundial, esa imagen es mundial. Tú ganas mucho dinero y ganas un aura, un prestigio que te permite trabajar y ser comentarista, entrenador, lo que quieras, embajador de Ramadí, si quieres, trabajar para el Madrid toda tu vida, ser comentarista de televisión, que has ganado Champions con el Madrid, que es que Cama Vinca con 20 años ya has ganado dos Champions con el Madrid y será comentarista de lo que quiera dentro de 12 años cuando se retire. Es una locura. En tres años, dos Champions. Claro, entonces digo, ahora dice Lenny Lloro, que si sabe que en el Madrid los títulos que, desde luego, si se va el Manchester United no va a ganar nada. No. Eso es lo que ya lo sé. Entonces, ¿quién es el dinero? Mira, se han ido a Arabia Saudí, un gallego con 23 años haciendo el tonto, ya lo sabes tú, y se ha ido, Laporte también a ganar dinero, vale, pero no entiendo que te vayas, yo entiendo que te vayas, mira Nacho, ahora con 34 años y medio después de ganar 6 Champions yo me había quedado, pero entiendo que se quiere ir a cobrar dos años 15 millones, que es lo que ha ganado en los primeros siete años de Nacho ha ganado de media dos o tres millones con los títulos y cuatro, pero la ficha era de un millón, era poco, y ahora de Ponte me caen 15 millones voy a aprovechar, lo entiendo, pero ya tiene 34 años y medio y ha ganado 6 Champions, ni más ni menos, que se dice muy rápido esto. y ha hecho su carrera en el fútbol y ahora pues pega un último gran atraco y ya está, pero a mí lo que me sorprende de Lenny Lloro es que está demostrando de verdad que jugar a la Madrid está forzando mucho para tener apenas 18 años, que puedes decir bueno, el entorno tal, la familia te presiona y Lenny Lloro está mostrando mucha personalidad. Menos mal que no se deja como MAP y fui por la familia y dice ¿y sabes por qué? porque detrás está el señor Jorge Méndez que dice para mí más fácil que te debas sin aterra ya no llevo más comisión pero Jorge Méndez no es tonto, Jorge Méndez quiere que sus jugadores algunos vayan al Madrid quiere volver a aterra a 5 de Madrid porque sabe que Lenny Lloro él va a cobrar de Lenny Lloro en Madrid pues a lo mejor 15 años ¿sabes? es un jugador que si funciona puede estar en Madrid 15 años que tiene 18 ahora mismo y le quiero ir fijo como tuve a Cristiano como tuve a Cuentrao como tuve a Pepe como tuve a los que tuvo ¿me entiendes lo que hay que decir? dice hay jugadores y dice tu carrera en Madrid jugar que va en Madrid que funciona no te mueves de ahí que él se lleva su porcentaje para él sería muy fácil hacer como Mino de Rayola que cada año te vayas a un club yo me llevo el 10% el 5% no, no, no para eso Jorge Méndez con toda la 80 y pico jugadores de los 65 son de alto nivel dice yo no tengo que sacarse yo prefiero que los jugadores me funcionen porque yo tengo un prestigio y si tú funcionas en el Madrid como Pepe por ejemplo pues te quedarás en el Madrid todo lo que tú quieras mientras que el Madrid te quiera y no quiere que te muevas y ese llevar al 3% no es igual si él lo que quiere es tener relación con el Madrid y los jugadores que Jorge Méndez le diga que el Madrid quiere va a decir siempre ¿verdad Madrid? siempre porque además van a ganar aura va a ganar prestigio van a ganar títulos van a ganar dinero ellos y va a ganar dinero él y ahí le viene muy bien colocar los jugadores de Madrid que triunfe claro ¿sabes? entonces el apoyo es que está con Jorge Méndez si no fuera con Jorge Méndez y él él también que tiene cabeza está viendo lo que le pasó a Megapeque se equivocó otra cosa es que tú te dejaras influir que no tuvieran muchas luces que no te dejaras influir por Jorge Méndez que tu familia dijera oye que me dan aquí 2 millones por atrás para familia si te quedas en el te vas al PSG o al Chelsea que eso se lo ofrece seguro ¿sabes? se lo ofrece seguro pero no, no esos 2 millones es el primer árbol en el Madrid hay un bosque puedes estar 15 años y puedes ser un central histórico si te funcionas bien estar toda tu vida en el Madrid ganar muchos títulos y vas a ganar lo que te he dicho mucho más dinero pero no es el dinero es que el Madrid te da te da el prestigio para vivir siempre del fútbol muy alto comentar y estar entrenador de jugador porque todo lo que sea que has jugado en el Madrid le sirve para ser entrenador para ser preparador para aspirar a un cargo dirigente para ser embajador del club ¿qué equipos tienen embajadores por ahí? muy pocos el Madrid tiene muchos embajadores es el equipo que más embajadores tiene los demás equipos tienen algunos que de vez ahí cuando están en el campo de Manchester United y que ponen las flores y el campo de Manchester City ponen las flores el campo del Liverpool ponen las flores con el campo en el caso de Amancio pero tienen algunos esos 3 jugadores muy concretos el Madrid tiene muchísimos que colaboran con la liga que hay embajadores en todo el mundo porque es un equipo una marca mundial exactamente por eso el entorno el gente dice yo voy al Madrid y nada más si fuera otra cosa es porque él ha cedido por el dinero porque Jorge Méndez desde luego le aconseja irse al Madrid eso ya te lo aseguro seguro y al final pues bueno Jorge Méndez actuando como dices está demostrando que lo que dijeron de la madre en va apera es cierto si ya tiene un agente en condiciones habría estado en Madrid antes y no habría tirado casi 7 años a la basura pero bueno al final eso es un poco lo que te viene por el destino lo que has decidido y demás pero a mí lo que lo que me sorprende de Lenny Lloro es que está demostrando de verdad que jugar en la Madrid está forzando mucho para tener apenas 18 años que puedes decir bueno el entorno tal la familia te presiona y Lenny Lloro está mostrando mucha personalidad menos mal que no se deja como MAP y fui por la familia y dice ¿y sabes por qué? porque detrás está el señor Jorge Méndez es que dice para mí más fácil que te debas sin aterra ya no llevo más comisión pero Jorge Méndez no es tonto Jorge Méndez quiere que sus jugadores algunos vayan al Madrid quiere volver a aterrer a 5 de Madrid porque sabe que Lenny Lloro él va a cobrar de Lenny Lloro en Madrid pues a lo mejor 15 años ¿sabes? es un jugador que si funciona puede estar en Madrid 15 años que tiene 18 ahora mismo y le quiero ahí fijo como tuve a Cristiano como tuve a Cuentrao como tuve a Pepe como tuve a los que tuvo ¿entiendes lo que hay que decir? dice hay jugadores que dicen tu carrera en Madrid o el que va en Madrid que funciona no te mueves de ahí que él se lleva su porcentaje para él sería muy fácil hacer como Mino de Raiola que cada año te vayas a un club yo me llevo el 10% el 5% no, no, no Jorge Méndez con toda la 80 y pico jugadores de los ellos 65 son de alto nivel dice yo no tengo que sacarse yo prefiero que los jugadores me funcionen porque yo tengo un prestigio y si tú funcionas en el Madrid como Pepe por ejemplo pues te quedarás en el Madrid todo lo que tú quieras mientras que Madrid te quiera y no quiere que te muevas y ese llevará el 3% no sé si le da igual si es lo que quieres tener relación con el Madrid y los jugadores que Jorge Méndez le diga que el Madrid quiere va a decir siempre Ram Madrid siempre porque además van a ganar aura va a ganar prestigio van a ganar títulos van a ganar dinero ellos y va a ganar dinero él y ahí le viene muy bien colocar a los jugadores de Madrid que triunfe claro ¿sabes? entonces el apoyo es que está con Jorge Méndez si no fuera con Jorge Méndez y él y él también que tiene cabeza está viendo lo que le pasó a la megapeque que se equivocó otra cosa es que tú te dejaras influir que no tuvieras muchas luces que no te dejaras influir por Jorge Méndez que tu familia dijera oye que me dan aquí dos millones por atrás para la familia si te quedas en el te vas al PSG o al Chelsea que eso se lo ofrecen seguro ¿sabes? se lo ofrecen seguro pero no, no esos dos millones es el primer árbol en el Madrid hay un bosque vas a poder estar 15 años y puede ser un central histórico si te funcionas bien estar toda tu vida en el Madrid ganar muchos títulos y vas a ganar lo que te he dicho mucho más dinero es que el Madrid te da te da el prestigio para vivir siempre del fútbol muy alto de comentar y estar entrenador de jugador porque todo lo que sea que has jugado en el Madrid te sirve para ser entrenador para ser preparador para ser aspirar un cargo dirigente para ser para ser embajador del club ¿qué equipos tienen embajadores por ahí? muy pocos el Madrid tiene muchos embajadores ¿está la cuenta? es el equipo que más embajadores tiene los demás equipos tienen alguno que debes ahí cuando están en el campo de Manchester United y que ponen las flores y el campo de Manchester City ponen las flores el campo del Liverpool ponen las flores con el campo en el caso de Amancio pero tienen algunos los otros jugadores muy completos el Madrid tiene muchísimos muchísimos colaboran con la liga que hay embajadores en todo el mundo porque es un equipo una marca mundial exactamente por eso el gente dice yo voy al Madrid y nada más si fuera otra cosa es porque él ha cedido por el dinero porque Jorge Mendes desde luego le aconseja irse al Madrid eso ya te lo aseguro seguro y al final pues bueno Jorge Mendes actuando como dices está demostrando que lo que dijeron de la madre en papel era cierto si ya tener una gente en condiciones había estado en Madrid antes y no habría tirado casi 7 años a la basura pero bueno al final eso es un poco lo que te viene por el destino lo que has decidido y demás ya pasando del caso de Davis o sea de Lloro quería hablar un poquito de Davis porque claro se había hablado que se había parado un poquito por la Copa América estaba Canadá llegados en finales y la ha eliminado Argentina entonces claro ahora que la ha eliminado puede haber una intensificación de las conversaciones se puede dar antes de lo previsto sí a esa partida estaba esperando que acabara la Copa América para Canadá y fíjate ha llegado casi hasta el final con un equipo de Estados Unidos como se rompen los moldes ya del fútbol ha visto la preparación física de todos los equipos que ya es bestial ha igualado todo fíjate que llega a Canadá más alto que Brasil es alucinante es alucinante llega más entonces a lo que voy si ahora ya que se ha eliminado ha terminado bien no está lesionado por eso digo que cuidado con las negociaciones porque depende de lesiones de que lo que te pase no te pasa ya ha terminado no está bien pues ahora ya se va a identificar la eficiencia se va a coger ya vacaciones y la vacación de Brasil estaba hablando por teléfono con su representante con gente del Real Madrid para para identificar cada juez por el Bayern y llegar a un acuerdo efectivamente el acuerdo que tiene que firmar estamos a 11 ¿no? en las próximas semanas en julio ¿sabes? y 10 días incluso llegar a un acuerdo porque el Madrid seguramente que llegará a pagar hasta 40 o 45 con bonus y ahí se va a quedar en 40 o 45 con bonus y habrá un acuerdo efectivamente habrá un acuerdo y pues eso darte un plazo de máximo en julio tiene que estar solución a todo y puede ser en 5 o una semana pues se acogerá a vacaciones a personas que te está hablando con él todos los días que él no quiere él puede firmar desde donde esté si vuelve a Alemania o donde esté o ya de vacaciones firmando con ¿sabes? por por telográficamente ¿sabes? por por ¿sabes? por máquinas o de cualquier sitio y el acuerdo pues será 40 o 45 y lo mismo David dice que en Madrid y nada más porque también el Chelsea el United el mismo Bayern si todos le daban ya 14 millones si ya el dinero no es si no es una cuestión de dinero ha visto los jugadores ya el Madrid ha conseguido romper el mercado económico que ha creado fastidiamente los clubes de Estado pagados por Estado que es el City pagado por los Emiratos Árabes y el PSG pagado por Qatar y la Premier que es una burbuja con mucho dinero de televisión que están ahí Chelsea United Liverpool y Manchester City tirando el dinero que tú no sabes tirando el dinero hay muchos casos el dinero y dice pero el Madrid en 10 años naturales ha ganado 6 Champions con lo cual el dinero de todos se los ha comido vamos es verdad que el City gana una Copa de Europa claro le ha permitido ganar una Copa de Europa claro y ha ganado otra Liverpool por supuesto en este impasse de los 4 años y ha ganado el Bayern que no entra en ese ha visto el Bayern como el Madrid no entra en ese redil de gastar muchísimo dinero así que fíjate han ganado Liverpool el Bayern ha ganado Manchester City y el Madrid ha ganado 6 que ese es el tema ese es el tema que el Madrid ha ganado 6 en esta época y entonces ¿qué pasa? pues que el Madrid ha conseguido romper que el dinero en el fútbol no lo es todo porque ahora y ahora los jugadores como saben que este equipo la política deportiva del Real Madrid que ha hecho de fichar jóvenes promesas con talentos y que les da partidos y que les da vienes a jugar ha visto Lenin y lo sabe que va a jugar o sea que va a venir porque van a estar Rüdiger y Militao a ver cómo está y el tercero va a ser porque hasta diciembre no está o sea que va a ser el tercer claro y David también está bien vendido no van a jugar muchísimos partidos y David puede jugar de este muy izquierdo de centrocapista izquierdo puede jugar de muchas cosas y me tipo de jugar central izquierdo también a lo que voy con esto que van a escuchar muchísimo y ese es el marito de los jugadores quieren venir al Madrid los mis propios jugadores son los que te aman al Madrid MOP quería venir al Madrid Davis quiere venir al Madrid yo lo quería venir al Madrid no es como que el Madrid los busca y fíjate mi papá he estado 7 años y reconoce hace 2 años que firma la madre que me he equivocado de que me tenía que haber venido aquí porque mi carrera de MOP como tú lo sabes ahora ese me va llama la puerta del Madrid el Madrid ha conseguido con su éxito de política deportiva de fichar y de hacer plantillas de gente joven a los que le cuestan traspasos de 45, 50, 60 y no paga 80, 90, ni 100 con fichajes estratégicos de 100 millones 103 que vale Bellingham, Bessy por Bellingham pago 103 por Cristiano pago 95 por Bale pago 110 pero son fichajes estratégicos que se producen cada cada 5 o 7 años de dar cuenta estratégicos ahí sí que tira la casa por la ventana pero lo demás son fichajes jóvenes el Madrid ha conseguido que es a lo que voy que toda la gente quiere venir a Madrid rompiendo el mercado lo malo para el City y para el PSG para el Liverpool para el Chelsea y para el Manchester United que son los que pueden pagar mucho dinero es que el Madrid ha conseguido un aura de que los jugadores jóvenes llegan y triunfan y quieren venir a Madrid aunque ellos ofrezcan más dinero con lo cual su mercado económico se ha roto menos mal dice el Madrid se puede llevar 5 o 6 o 7 o 8 menos mal que nos quedan otros 10 para fichar pero el jugador que interesa al Madrid jugador que viene al Madrid si te das cuenta nadie dice que no eso es importante y a Raj Hakimi quiere venir y a Alexander Alonso quiere venir no pueden venir todos claro son laterales de derechos vendrá uno de los dos pero todos quieren venir a Madrid a mí me ha llamado quiero venir a Madrid y eso la gente dice Madrid o Chelsea o Liverpool o Manchester y quieren venir a Madrid Hendrik quería venir a Madrid y rechaza otras ofertas más tanto uno viene a Madrid y rechaza y rechaza al City al PSG y a todos porque ese es el tema entonces su dinero ya es una cosa secundaria ellos fichan los jugadores que el Madrid no quiere es diferente Belingán abrió al Madrid y me va a abrir al Madrid si Cotes son los mejores jugadores del mundo voy a hacer una lista venga vamos a decir Belingán Haaland Mbappé Vinicius y el que tú me quieras de Bruin me da igual dime otro nombre pero tres de los que estamos diciendo hay en Madrid no esto es objetivo dime quién va venga ya mira mal metes a la mía mal como es esto venga tres están en el Madrid uno está en el Barcelona otro está en el City y dos en el City o no entonces qué pasa y el Madrid ha pagado muchísimo no ha pagado como el no se ha gastado como el City 2.600 millones en 12 años en fichajes pero tres de los seis que vamos a decir que son de los mejores del mundo están en el Madrid o no están en el Madrid o no están en el Madrid ese es el tema claro y los tres han querido venir a el Madrid cuidado y Endric que ha querido venir a el Madrid y más tanto o no que han querido venir a el Madrid ese es el tema ¿por qué quieren venir a el Madrid y no van al City o a otro club? ese es el tema exactamente ahí se nota que la fuerza del Madrid en el mercado lo que has dicho me parece muy interesante que al final dice que lo de Davis se hará este mes que no va a ser un culebrón de llegar hasta agosto que sí que no que se va a hacer en julio una semana cinco días y se verá pero que va a ser en julio que no volvamos locos tampoco no porque el Bayern tú sabes que el Bayern si se sabe que se va entonces si dices el Bayern sabes pues todo puede ocurrir pero el Bayern nunca has visto ninguna operación de traspaso de vender o de compras del Bayern en agosto ellos no llegan a esto del último ellos lo tienen en el sentido son cabezas cuadradas y al buen sentido se va a ir pues ya queremos empezar la temporada la pretemporada que van a empezar también ellos en una semana con los jugadores que sepamos ya en agosto en julio perdón pues en una semana o diez días depende más de la negociación estará firmado vamos pienso más que en una semana que en diez días pero que no corre prisa porque como ha jugado hasta hoy Davis también va a querer jugar a final de la Supercopa de Europa en el 14 contra el Atalanta seguramente que va a querer jugar pero vale tiene que coger 20 días de vacaciones y que venga a entrenar como Mbappé también quiere venir les han dicho que no pero Mbappé quiere venir Camabringa quiere venir Choameni quiere venir Valverde quiere venir Vinicius quiere venir Endic quieren venir todos se antenan entre el 4 y el 5 de agosto para estar en la final todo el mundo quiere estar ya en los siete títulos todo el mundo no quiere perder el tren quiere estar en la final de la Champions perdón de la Supercopa de Europa el 14 de agosto tenemos el míster y dice oye o no se lo saco el segundo tiempo aún no lo saca el titular claro ten en cuenta que fíjate con todos los jugadores que hemos dicho no pueden estar todos sin jugar no vas a jugar con el equipo suplente los jugadores van a querer entrenar 10 días o el 3 o 4 o 5 de agosto que tienen mira tienen 20 días y empezar a entrenar para estar bien para jugar la final pues algunos titulares algunos segundos tiempos sabes y si David Fischer también quiere estar y Lenny Lloro también quiere estar Lenny Lloro más que no ha tenido problemas pues Lenny Lloro ya tiene en que firme para que se incorpore el martes que viene en la presentación de Mvap que es por la mañana pues que esté Mvap y saludo a todos y que esté también Lenny Lloro ya ojito ojalá y si no bueno y si no entrarán el 7-18 pero Lenny Lloro está en la final seguro que dice en la final de Supercopa todos quieren estar nadie quiere perder ese tren ha visto todos han dicho ya que quieren entrenar antes ¿sabes? el discurso dirá eh sacaré segundos tiempos o saco a Mvap o saco a Hendrik o lo que sea porque ya habéis jugado bueno Hendrik en verdad ha caído antes con lo cual seguramente que empezará a entrenar el 1 de agosto ¿sabes? ¿sabes que la gira de Madrid tiene tres partidos y el 1 de agosto ya están en Madrid que solo se van a la gira a jugar los tres partidos y vuelven que ninguno de ellos seguramente que va estos ninguno dan pero Lenny Lloro si ficha seguramente que vaya a la gira y ya sabes que empiezan a entrenar el próximo lunes y martes todos los jugadores que no han ido ni a la Supercopa perdón ni a la Copa América ni a la Eurocopa y lo que te quiero decir que todos quieren estar en Madrid 3, 4, 5 de agosto para jugar la final no quiere faltar ninguno ojito como dices porque al final no solamente muestra el poder del Real Madrid que tiene una plantilla muy amplia y demás sino también el compromiso que existe porque al final lo que has dicho casi sin entrenar quieren estar en la final van a volver antes de hacer falta y van a entrenar y eso pues les va a dejar entrar con buen paso en el Real Madrid pero solo lo que has dicho de la pretemporada y demás claro es que está el tema de las operaciones que era algo que quería hablar porque obviamente Mbappé ya está fuera de la Eurocopa que para eso hemos eliminado a Francia pero sigue con el problema de la nariz de hecho juego sin máscara porque le molesta yo creo que eso al final le puede perjudicar claro dicen que se tendría que operar de la nariz que esto se examinaría del mismo día de su presentación en el examen médico y por otro lado está el de Bellingham que claro ya hasta la final hasta el día 14 nada y por lo que dicen si se termina operando del hombro que lleva arrastrando toda la temporada serían cerca de dos meses de recuperación entonces el Madrid podría presentarse en la final sin Mbappé y sin Bellingham por el tema de las operaciones vamos a verlo yo creo que Mbappé aunque se opere jugaría un rato eso con máscara porque se opera suponte que se opera el 17 el día siguiente de la presentación incluso una vez esa misma tarde suponte que lo organizan para el día siguiente entonces el día 4 o 5 de agosto puede empezar a entrenar perfectamente se vuelve a deslizarse de vacaciones y podría jugar con máscara o sin máscara el día 14 dice Decham decía que tenía que operarse de todas yo creo que también ahora dicen vamos a ver si ahora hay un médico dicen médicos que como todo ha solidificado ya pues si no le hace falta no hay que operar otra cosa es que dice a lo mejor no hace falta operarle porque está jugando si no le molesta ya ha solidificado todo tal y como está ha solidificado todo si ven que no hace falta pues no lo operan otra cosa es que vean el riesgo y dicen oye te dan un golpe en febrero y se te lesiona febrero y marzo que eso ya son fechas mayores entonces es mejor arriesgar ahora y perdérselo ahora que eso también podía ser lo mismo que Bellingham dice oye te esperas ahora que la temporada va a ser muy larga y todo se va a decidir entre febrero marzo abril mayo junio y julio claro no importa que falten ahora pues podría ser podría ser sabes eso vamos a ver lo de Bellingham si operan del hombro ahora tienen que decidirlo después de la final y yo pienso que le haría falta porque si va a estar toda la temporada renqueante mejor ahora que pierdes un típico pero la temporada realmente no empieza a estar 14 y tú estás bien ya el 15 de septiembre o sea que ya puedes jugar el 15 de septiembre más o menos 15 y 22 de septiembre y no pasaría nada yo pienso que sería lo mejor yo no les quería yo les quería lo mejor lo que pasa es que claro Bellingham sí que es cierto que se perdería prácticamente toda la pretemporada y empezar ya empiezas un poquito más atrás que tus compañeros y coge el tono físico pero yo creo que es lo mejor porque se ha notado este final de temporada que le ha molestado mucho el hombro y ayer he visto que ha jugado bien con Inglaterra entra claro pero si a ver le falta una puntita de velocidad porque claro ha tenido un problema en la pierna que le insultaron para jugar contra el Bayern ha tenido un problema del hombro que le duele mucho claro es que jugar ahí con un placaje es como jugar con una armadura que se lo imagina la gente una armadura pegada y porque tiene 20 años si tuviera 28 estaría muerto porque es que llevas una armadura que no te deja moverte bien ¿sabes? que te mete por el brazo te sujeta el hombro para que no se te salga y corres con ello y fíjate y entra por el suelo entra pues claro eso primero te molesta y segundo que pesa más te cansa más y porque tiene 20 años he visto que va a todas con 29 o 30 años no podría yo creo que que la temporada es tan larga que él sí que debería operarse y lo de MAP vamos a verlo porque MAP si ven que no hace falta operar en la rin no ahora si me oye en cuanto te den un codazo bueno si siempre te dan un codazo se te va a romper pues a lo mejor operarán también pero claro no quiere decir que también te den un codazo en octubre y te den la canota de daño o sea no sé yo haría las dos operaciones ahora y MAP seguramente jugaría la final de la Supercopa de Europa pues jugaría 20 minutos el Bellingham no pues al mejor sí y por lo que pasa con todo mi respeto es en agosto y septiembre o la plantilla que tiene le tiene que dar igual en el sentido de que todo se va a decidir a partir de enero ¿sabes? la Supercopa de España enero bueno y no querrán que estén todos para ser exactos el Madrid quiere ganar los torneos que estén todos perfectamente en el perfecto estado de revista en diciembre en la final de la Copa Intercontinental el Madrid ese título lo tiene después de este del 14 de agosto contra la Atalanta Supercopa de Europa el Madrid quiere tener a todo el mundo bien para la final de la Copa Intercontinental que ahí quiere estar en Bellingham y en Megapay entonces posiblemente se operen para que estén bien en octubre y en diciembre están perfectos porque en Mariza quiero ganar la Supercopa perdón la Copa Intercontinental en diciembre quiero ganar la Supercopa de España en enero quiere ganar y pues ya empieza el ancho fuerte a partir de febrero ese es el tema ese es el tema por eso exacto y que aparte quieras que no el Madrid tiene equipo para permitirse estas bajas que no está Bellingham en los primeros partidos tienes a Guller puedes subir a Nicopar después de dos minutos que no está Mbappé está Vinicius está Rodrigo estará Hendrik o sea tiene jugadores para suplir no es que pierdas a un jugador y no tengas a nadie espera un momentito que tengo aquí a Madridista que están escuchando el programa ¿qué decís? ¿qué decís? no decís a comer vale muy bien chao hasta luego que van aquí a comer el Madridista que nos están escuchando es lo que nos están escuchando por el YouTube aquí hay un grupo de Madridista muy grande que están aquí al lado que van a comer aquí al lado algo que grandes que grandes chicas y chicas si yo no te digo yo sí claro pero el Madrid oye pues el Madrid lo que llegan a la competencia continental ha visto el Madrid va por los títulos y tú sabes además que todos los títulos la liga la podéis jugar con el equipo que tengas en septiembre agosto el Madrid es muy superior en la liga a todos con la plantilla que tiene o sea el que le falte Bellingham hasta octubre no pasaría nada ¿me entiendes? y el Mbappé que se opere y que vaya para que funcionara bien ese tiempo y octubre tampoco pasa nada ¿sabes? no pasaría nada lo importante es que el equipo funcione claro mira si se queda tenemos a Guller tenemos a Badajid tienes a pues claro tienes a Hendrick pues para que van a jugar mucho más minutos cuando falten los titulares claro los partidos que falten yo creo que sí que vamos a ver lo que deciden pero yo creo que nuestro inglés Bellingham tiene que operarse y estar bien en septiembre efectivamente eso es yo también lo creo y ya está no pasa nada porque el partido de Atalanta es el primero y no puedes estar o sea si te esperas no puedes estar que es lógico pues faltaría solo él realmente faltaría solo él si lo operen tú sabes que puede empezar lo operan ya si lo operan cuidado como se queda como está como se queda como está y si y si puede empezar a entrar el 4-5 de agosto y jugar a la final del segundo tiempo en Mega P tú lo sabes la final del 14 de agosto o sea faltaría Bellingham y después ya toda gente preparándose aparte de jugar la liga por supuesto y con toda la plantilla que tienes y poquito a poco entra Bellingham en septiembre y lo importante ya es que lo sepa la gente la Copa y te contenta en diciembre que me hay que agarrarla y ha visto a partir de enero la Supercopa de España en Arabia Saudí y ya en febrero marzo, abril, mayo, junio centrarse en la Champions aparte de la liga en la Champions y en el Mundialito de Clubes de junio, julio en mayo lo tiene muy claro que esto es muy largo esto va a ser muy largo es muy largo son muchos títulos en Madrid tienen que intentar ganarlos todos como dices creo que es un buen plan así que yo si fuera Florentino o quien lo decida es lo que haría que se operen ya y listo ahora quería quería pasar un poquito con el tema de Mbappé ya más en profundidad porque claro la semana que ya tenemos su presentación día 16 a las 12 de la mañana para quien esté ahí en Madrid que pueda intentar verlo ¿cómo va a ser la presentación de Mbappé? ¿va a haber algún evento especial? ¿va a haber no sé porque normalmente siempre ha sido el vídeo abajo a unos toques de balón y a la rueda de prensa pero siendo Mbappé que es tan mediático ¿tiene algo preparado extraordinario? He hablado con el club no me quiere encontrar nada así que si hay un escenario grandoso que entras sale del vestuario y vas al fondo norte que sale caminando por el escenario y ahí estaría Florentino Pérez y posible también Pirri que es el presidente de honor y sé que ahí habrá fuegos especiales que cuando sale por el camino explotan salen fuegos especiales caminando como cuando hemos visto en las celebraciones de los títulos de Champions y ya no me cuentan más si hay que ver más cosas si hay que ver fuegos y me han dicho que va a haber fuegos artificiales pues es por la mañana entonces no lo sé y lo demás no nos lo están contando no nos lo están contando ha visto lo han tenido que hacer por la mañana siempre queda la noche más bonito porque los fuegos artificiales y todo con la noche queda más bonito pero ya sabes que lo hacen por la mañana porque tiene el escenario que viene a cantar Karol G sábado, domingo, lunes y martes son cuatro días seguidos y nos necesitan montar ya el martes por la tarde ¿sabes? para tenerlo hecho para el sábado y por eso les ha exigido adelantarlo y entonces sé que van a hacer algo más que lo va a ser al venir por la mañana a las 6 por la mañana a la menos gente claro porque mucha gente trabaja alguna gente pedirá libre me está llamando mucha gente pero claro si pueden cambiar claro eso te quita público en el sentido de que por la mañana mucha gente trabaja tendrían que pedir escaparse decir que le dejen libre o lo que sea porque ya es a las 12 de la mañana no es a las 8 de la tarde que entonces casi todo el mundo podía ir vamos a verlo y entonces y no me han querido contar nada más ese es el tema y no me han querido contar nada más porque habrá sorpresas pero no sé qué tipo de sorpresas claro es una de las cosas que estás preguntando que por qué a esa hora y no por la noche pero por lo que cuentan por el tema del montaje del escenario de Karol G pero sí que y aquí hay otra pregunta que es interesante igual que va a estar Florentino seguramente Pirri como dices estará Zidane porque al final es uno de los grandes ídolos de Mbappé se habló de que lo empujó a que lo fichasen estará Zidane también de Mbappé claro te quería hablar con el tema de la venta de camisetas porque han salido hace poquito a la venta y básicamente la tienda de Andra Madrid ha colapsado no sé si lo has visto que si tú ahora mismo haces un pedido online de la colección Mbappé tiene un retraso de 4 o 6 semanas del amplio bueno trasvase de camisetas que están existiendo claro en Madrid se va a forrar en camisetas todos los puntos de Mbappé ha visto en Madrid lo explico con vosotros siempre lo escrito en el debate y lo escribo siempre en este programa tuyo de Cristian y de Doctor J en Madrid sabes que lo que más recauda cada año el mayor porcentaje de su recaudación de los este año el presupuesto era 918 millones pero va a llegar a los 1000 el balance de este año que se acaba el 30 de junio que se acaba y ahora acaba de empezar el 1 de julio este este nuevo balance que va a ser más superante los 1100 millones bueno de los 1000 millones que se ha acabado este año que acaba de terminar económicamente el 30 de junio en Madrid el mayor ingreso es merchandising venta de productos mercadotecnia son 339 millones más que la tele que te produce 349 para lo que te voy con esto es que la llegada de Mbappé de Hendrick la Lloro y la de Davis no saben es un nuevo experimento otro récord mundial no saben hasta dónde va a llevar el infinito a dónde va a llegar en la mercadotecnia la venta de productos del Madrid con Mbappé lo que tú acabas es decir si han venido 339 millones de euros sin Mbappé ahora esto es un nuevo récord no saben hasta dónde van a llegar tú lo has dicho están vendiendo y están colapsados tienen que vender que lo mandarán con 3, 4, 5, 6 semanas las cosas la tienda colapsada todos los días yo pienso ya tienen varias tiendas tanto en la Gran Vía como al lado del Bernabéu o parte de la principal van a tener que yo creo que había alguna tienda más porque no dan abasto no van a dar abasto no es el boom del momento no, no, no la gente todo el mundo que viene a Madrid el Bernabéu se ha convertido en el meeting point el punto de encuentro todo el mundo va al Bernabéu y todo el mundo que va a Madrid va a comprar productos o sea va a ser todo el año no es el boom de ahora cada vez que toda la gente que viene afuera viene a comprar la camiseta al Bernabéu para el Bernabéu y la compra o sea no es un día de hoy hoy se han acumulado los que están aquí en Madrid fíjate en un julio en vacaciones y ahí saco las SAO imagina esa partida el día de septiembre o sea cuando vuelva todo el mundo y todo el mundo pidiendo online no saben hasta dónde vaya yo si el récord del Madrid es 339 millones de merchandising la temporada pasada que es lo mismo que había antes de la pandemia 18-19 que ya se están llegando esas cifras y superándolas yo el próximo año pienso que la temporada que acaba empezando 24-25 que el año fiscal empezó el 1 de julio con el MAP supera los 400 millones de merchandising pero vamos a ver si no llega a los 450 millones de merchandising en un 30% más de los es locura no saben no saben nada más de más llegar fíjate cómo está el MAP y te viene también Envig y David y también venden camisetas pero te venden casi por supuesto mucho más que todo pero claro no saben cuál es el límite claro porque dices te has fichado has hecho un fichaje mundial más importante lo digo siempre desde que di Estefano que aquello fue una bomba mundial pero no era un mundo global como tú sabes ni se vendían tantas camisetas estamos hablando que Estefano viene el año 53 claro y después de una guerra mundial que había acabado en el 45 no estaba de salida de Europa ni España por supuesto después de la guerra civil del 36 al 39 viene el 53 y no había el dinero que había hoy para la gente comprar pero era un bull que bestial con la polémica si era el Barcelona que era el Madrid aquello fue bestial no ha habido ningún fichaje bestial así ¿por qué? porque el Madrid cuando ficha a Cristiano Ronaldo que fue muy importante ya había ganado el balón de oro con el Manchester United y Messi era de la cantera del Barcelona o sea no había un fichaje el gran fichaje mediático capaz el Madrid lo ha hecho mediático porque ya está siete años detrás de él es MAP y el fichaje se va a hacer la presentación bestial única el próximo martes y la venta de productos de MAP pues vamos a ver hasta dónde llega porque va a ser esto sí que va a ser es un estudio de mercado que están haciendo las llamadas que tienen y va a ser un estadio que un estudio que va a romper no saben hasta dónde va a llegar o sea todo es experimentar hasta dónde puede llegar el mercado del Real Madrid con un fichaje mundial como el de Kilian es que es una locura porque yo que conozco gente que está dentro de la tienda del Real Madrid claro para las que son en físico que te las imprimen allí los parches de Champions empiezan a llegar alrededor de septiembre entonces mucha gente se las compra en septiembre cuando son en físico no online claro ahí a lo mejor pasan de vender yo que sé cien al día a vender mil porque ya son parches de Champions entonces no sale la camiseta entera falta el parche de la Champions claro pero la gente sabe que lo compra igual que está en Madrid pues que no le doy yo me compro la camiseta como sea y me da igual porque está aquí en Madrid cinco días mucha gente que sepa que hay muchísimos viajes se hacen a Madrid que estás cuatro o cinco días y el tour es venir al Madrid venir al estadio comprar cosas hacer el tour del Bernabéu estar en el museo ver partidos ir al Museo del Prado ir todo Madrid comprar, llenar la maleta pagar exceso de carga de la maleta porque se compran cientos de productos de Madrid mucha gente y se va de cinco días y el viaje hecho porque viene al Madrid o sea hay muchos viajes a Madrid que viene en el profesor porque van al Bernabéu que si no hubiera al Bernabéu no vendrían ¿sabes? ahora ya es el primer razonamiento por Avenida Madrid no es ni la historia ni los monumentos no, es el Bernabéu por encima del Museo del Prado claro por supuesto que después va a ser el Museo del Prado y si quiere vas a ti se pone en el Miza y si quiere vas al Centro de arte moderno de Reina Sofía pero la gente va al Bernabéu y al Prado eso es el tema antes era el Prado sobre todo y el Bernabéu era la segunda visita ahora sabes que el Bernabéu es la primera ya sabes que como ha dicho Antonio el gran vicepresidente de la Unión Europea italiano ha dicho en Europa dice el Madrid sí que ha conseguido hacer una marca una industria de una marca de fútbol que ya no es fútbol dice todo el mundo va al Bernabéu ha hecho un estadio que todo el mundo va allí a consumir y a comprar cada día y hay partidos en el Bernabéu cada 14 dice porque han conseguido una marca y van a conseguir que el sitio más visitado de España sea el Bernabéu y el segundo el Museo del Prado es bestial eso sí que es un éxito de una marca es verdad o no que es una marca de fútbol que es el equipo más laureado del mundo y que los fútbol del año 55 y lo es con seis Champions en 11 ediciones los últimos 11 años seis Champions en 10 años naturales que es bestial es como los cinco primeros Champions del año 55-60 dice han conseguido hacer una marca que todo el mundo va a Madrid a ver el estadio a ver el museo a comprar productos a restaurantes a comer el restaurante carísimo a comer el restaurante baratísimo que los hay de todo tipo el Skywall que va a ser la mayor barra de tomar cosas del mundo dando la vuelta al estadio para tomar café el after world copas vino lo que sea dice han conseguido que el Bernabéu sea el sitio más visitado de España eso sí que es una marca industrial y lo dicen en la Unión Europea dice y que se lo decían que la Juventus de Anneli y de la Fiat y que el Inter y que Milán y que la Roma el Lazio y que todos aprendamos en Europa a cómo se hace una marca mundial de un equipo de fútbol es que es una locura como lo que estamos comentando que ya están disparando las ventas y que aún falta ver cuando llegue septiembre la liga regular que ahí también se incentivan algunas compras y ya cuando hablemos de festivos navidades puede ser una auténtica locura pero lo que has comentado del tema de ganancias también es interesante porque claro al final quien está ayudando al Real Madrid a explotar bien el estadio es Legends entonces claro teniendo a Legends que te está ayudando a generar dinero aunque ellos serían un porcentaje creo que son 20 o 30 años el 30 años es el 33% eso sí y luego llega Klen Mbappé claro Legends también se va a beneficiar mucho de la llegada de Mbappé ¿no? claro claro lo que hace ya no es que Mbappé o sea Mbappé y a Mbappé atrae a gente que compre las casitas por eso es esos adidas el Legends lo que hace es explotar el estadio trae a Karol G trae a Manuel Carrasco ha traído a Tyler Swift y trae a todo el mundo ese es el tema entonces el tema de todo esto es que ellos han pagado al Madrid 360 millones de euros por 20 años para explotar y después las explotaciones que ellos sacan dinero y el 30% se lo quedan ellos el 70% al Madrid durante 20 años durante 20 años ese es el acuerdo pero es claro ellos traen a todos los cantantes organizan todas estas cosas restaurantes todo eso lo explotan ellos y como han colocado a gente ha visto han apretado los asientos han sacado más palcos para que haya más palcos caros que dan mucho dinero y todo el tema de restauración todo a quien se le conceden los restaurantes todo es una es una puja todo eso lo llevan ellos ellos se llevan el 30% de Mbappé como tal no sino que mucha gente va a lo que pasa si mucha gente va a comprar camiseta por Mbappé o a través del estadio y consumen todo lo que se consume de más claro es porque el 30% se va para ley es claro eso es decir efectivamente hay honestidad en este sentido de rebote porque ellos han elegido los restaurantes los sitios y toda la gente que va al Bernabéu la consumición todo lo que se consumen los restaurantes que ellos llevan las cuentas de todos los sitios el 30% es para ellos claro porque para eso han colocado y para eso han colocado ellos han elegido restaurantes y como se hace han apretado centros han sacado palcos y sobre todo eso que es que yo he decidido quien está aquí y todo lo que se produce me llevo el 30% que puede ser adelantado yo 370 millones de euros claro claro es que al final pues como dices van a recibir algo dinero de un poco de rebote porque al final la marca Mbappé trae mucha gente y si el Aislein está haciendo explotar el Bernabéu a nivel financiero todo se mezcla y al final salen todos beneficiados que va a ser un bombazo ya terminado con el tema Mbappé porque al final pues bueno hay que esperar hasta el 10-16 a ver como es ese evento que guardan tanto en secreto y claro está este aso es un ejemplo es un ejemplo creo de de condiciones laborales y de y de publicar lo que produce todo el blanco todo de la Hacienda creo que es un ejemplo mundial sí el Barça es es increíble siempre hay que hablar de ellos por la buena gestión que hacen y claro estamos en esta Eurocopa con ese tema de Nico Williams con el Barça con muchos periodistas del Barça dándolo por hecho diciendo que es que lo tienen que soltar que él quiere ir al Barça que está seguro que va a ir al Barça que el Barça tiene dinero y demás claro y ha salido John Urriarte que creo que es el presidente o es un portavoz de Atlético de Bilbao y básicamente le ha dado de palos al Barça ha dicho lo que hay y también se ha quejado la federación de no proteger a Nico Williams frente a la ofensiva del Barcelona entonces yo este fichaje del Barça yo que no lo veo pero la actitud que está teniendo con Atlético de Bilbao que ha tenido unas relaciones más o menos buenas claro se le están cargando por completo están haciendo otro enemigo más claro siempre lo he dicho me alegro mucho que hagan esto siempre estaba en la federación gracias a Ángel María Villar durante 28 años Luis Larrea de soberano de la federación de la sociedad tenían muy buenas relaciones los dos equipos del País Vasco y con la federación ¿qué pasa? hasta que la crisis económica como siempre en la puerta del Barcelona es arreamos y arrasamos con todo el mundo con tal de mi crisis salir como sea y piso a quien sea ahora están todo el día hablando de Nico Williams y ahora por fin a salir a decirlo a salir a criticar y también la razón que tenía que criticar pero muchas cosas ya está bien tapar la federación que ya no está abriando es una vergüenza que la federación aliada esta federación de Rocha aliada a la Liga te da cuenta ahora te vas aliado con Rocha lo que hay que ver con los palos geladas rubiales aliados con Rocha para defender al Barcelona y sacarlo adelante en contra del Madrid porque el Madrid critica a la Liga y critica a la federación por los hábitos de la Liga por los arbitrajes y por los temas de derechos audiovisuales que tiene 51 demandas en Madrid contra la Liga pero también critica a la Liga por no decir que los arbitrajes son vergonzosos contra el Madrid y que pasa el Madrid ataca al gremio arbitral que pertenece a la federación porque los arbitrajes no están siendo vergonzosos porque el caso de Negreira ha descubierto todo lo que ya el Madrid sabía ya se ha demostrado y esos arbitrajes esos árbitros de la trupe de Negreira siguen hoy en día siguen dentro de dirigiendo el VAR o dirigiendo el propio estamento arbitral o arbitrando como todos los mundos sabemos Jaime Latra Medier Jiménez De Hugo Bengovechea Sánchez Martínez sigo la lista es bestial te acuerdas 12 te he dicho siempre 12 árbitros que son de la trupe el famoso González González que tenía un escudo en su piscina que era del Barça y le pitaba al Madrid que era vergonzoso ya aquello era de la verdad mayor a lo que te voy con esto es que la Edilbao dice vamos a ver el Edilbao está con el Madrid en la demanda de CVC no ha admitido el tema de la liga de adhiérete a este crédito que te doy con el fondo de inversión CBC y así después te quito el 11% de los derechos televisivos durante 11 años perdón 50 años dijo si CBC te da el 11% te quita el 11% pero de hecho entonces lo voy a rentabilizar yo que me dará a mi más dinero y el Edilbao se juntó al Madrid fórate ¿qué hizo Tebas? llamar a Barcelona y que quitar la demanda de CVC no se ha adherido al fondo de inversión CBC pero no ha presentado una demanda contra la liga por el contrato de adhesión a CBC que el Madrid y Barcelona si tiene una demanda contra el fondo de inversión y contra la liga porque lima los derechos de televisivos porque está vendiendo casi toda la liga a ese fondo de inversión y hay una demanda sabes con pleito entonces al Madrid le tienen que pagar aparte los partidos porque ese 11% a Madrid se lo tienen que pagar aparte no tiene KBC es un jaleo para la liga dicho esto ¿qué pasa? el Edilbao se ha cajado con toda la relación del mundo que el Barcelona le han dicho que tiene que rebajar la masa salarial en 100 millones más no lo ha rebajado todavía no ha sacado 100 millones ni tiene patrocinador en el sentido de que estábamos hablando que si venía Nike y si venía no sé quién que vamos a hacer una marca propia la Porta habla mucho no consigue una marca propia nadie te paga 100 millones y decía ya te vas salvando al Barcelona que si citabas 100 millones de masa salarial después te permitiría fichar en sentido que si tú vendías o bajabas un jugador por 20 te podías fichar un jugador por 20 el 1 por 1 pero primero tienes que quitar 100 millones no ha quitado 100 millones el señor Nike Williams vale 60 es decir que ahora mismo el Barcelona tenía que sacar 160 millones para fichar a Nicole Williams por 60 como tú bien sabes 100 millones que tú exiges el 1 por 1 y después te arrebatas ya estás tan content pero ahora dices para fichar a Nico por 60 millones me tienes que rebajar la masa salarial en otros 60 millones o vendes Patrimonio o vendes a De Jong o vendes a Araujo o vendes a Rafinha o vendes a Lewandowski o vendes a Ferran Torres o a varios o a todos pero tienes que vender por 160 millones para fichar desde los 160 a 60 dedicarlos a Nico y están hablando de fichar cuando no tienen los 160 millones y la liga lo permite y se calla ya bueno claro tú puedes ser libre de hablar pero vamos a ver lo que exige Leti Loite vamos a ver si tienen que vender por 160 millones señores de la liga ¿por qué no lo dicen? y que dejen de hablar de un jugador que está jugando en la Copa como que vamos a ficharlo en plena Copa es como el Madrid no habla de nada el Madrid no hablará nunca en plena convicción no habla ni de Lerri yo no el Madrid el Madrid nosotros el Madrid no habla de Lloro ni de Hendrik ni de Mbappé ni de Davis ni ningún fichaje ni de jugadores que se pueden ir pues el caso de José Lu como si se ha hecho una vez que ya han dicho yo que se iban él me ha apoyado a José Lu para que se le dejen ir a jugar a Qatar y ya está pero el Madrid no hablaba nada de ellos así ya cuando juega le he dicho me voy del Madrid le ha hecho un publicado José lo ha hecho un publicado el Madrid ha hecho un publicado el Madrid ha hecho un publicado gracias y el colegio pero porque los jugadores ya lo han dicho el Madrid nunca mueve y el Barcelona está lo contrario está enmierdando el fútbol español hablando con Nico cuando no tienes un duro o sea esto sí que es vender el pollino cuando no tienes estoy vendiendo el oso y no tengo ni piel ni oso ni arma para matar al oso exacto no hay ni osos donde quieres cazarlo ni oso o sea tiene que vender patrimonio o jugadores por 160 millones y está hablando de fichar a Nico Willers en plena Europa mientras que está todo para decir ah sí vamos la crisis es tan grande es tan tan histriónico ha visto también llama el que ama con golazo ha visto pues el otro extremo de la selección española también va a ser nuestro déjale que juegue viejo me María actúa por detrás y no habla dentro de un mes y me dice hemos vendido a quien sea hemos vendido patrimonio y aquí están los 170 millones y va a ser la liga y los depósitos hazlo 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 a ver dónde sale el libro lo ha mandado porque no ha puesto un libro no ha puesto 60 millones no ha puesto nada no ha puesto nada y ya está y hablando de que el libro haya puesto 60 millones que una palanca falsa que el señor Tebas le permite y con la cual se fichó a Lewandowski se inscribió Tebas se ha inscrito a Lewandowski a Ferran Torres y a Rafinha sin pagar porque tú lo has permitido a un club el Barcelona solo se lo has permitido a un club al Barcelona no se lo permites a los demás con palancas ficticias y Líbero esa supuesta empresa que ponía 60 millones que después eran 40 al final no son nada no han puesto nunca nada ni dijeron que iban a poner nada fue una cosa que tú Tebas le permitiste al Barcelona apuntar como que ponían 60 millones para fichar a un jugador que no han pagado qué vergüenza y ahora estás permitiendo esto Tebas y la federación hablando de Nico Williams cuando si tienen que tienen que vender por 160 millones tenía que ser una autoridad que es poco elegante hablar de un futbolista que está jugando la Copa que dice que lo vas a fichar cuando encima tienes que vender por 160 millones es que tiene tela tienes tela es que tiene tela y al final es lo que te digo es que el Barça ya tenía unas relaciones con el Madrid más o menos buenas al principio porque bueno estaban juntos con la Superliga cuando empieza la puerta y demás se las ha cargado y ahora con el Athletic Club que se va más o menos bien se las va a cargar también con Nico Williams al final se va a llevar a hablar con todo el mundo y nadie va a querer dar ningún jugador al Barça porque dices si no me va a pagar ¿para qué se voy a vender al Barça? Lo vende a la Premier que va a dar más dinero pero si es que claro si es que no es eso es que la Liga le tienen que exigir que venda por patrimonio por 160 millones o jugadores o sea estás hablando que tienes 100 millones para empezar a partir de pocas 100 millones cuando vendas a un jugador o vendas patrimonio por 60 millones puedes comprar otro por 60 es decir tienes que meter 100 millones y después pagar 60 millones vender por patrimonio o vender jugadores por 60 millones para fichar a Nico Williams o sea no tienes un duro te hacen falta 160 millones para fichar a Nico Williams y estás hablando en plena o copa de que ese va a ser jugador del Barça ¿me sale un cliente? Nico Williams quiere irse a Barça ¿sabes por qué? porque quería venirse a Madrid pero el Madrid no lo va a fichar el Madrid no estaba dispuesto a pagar 50 millones porque tiene a Mbappé tiene a Rodrigo tiene a Vinicius tiene a Endic tiene a Guller tiene a Brahim y encima tiene a un extremo izquierda que es tan bueno como Nico que se llama Davis que puede jugar de extremo izquierda y de centrocampista izquierda ¿cómo va a fichar a Nico Williams? claro no ficha tampoco a Cubo que le vale 30 millones porque si lo vende a la sociedad Madrid se llevará la mitad son 60 millones de precio y Madrid se lleva 30 pero no ficha a Cubo porque ¿dónde lo va a meter? si tiene una delantera que no cabe a nadie dicho esto te digo una cosa a Rodrigo que se lo piense muy bien en el Ipset yo sé que por el dinero se puede ir pero es que fíjate si se opera a Bellingham y ya me apesta como está lo digo los primeros 5 meses si se queda va a jugar mucho exacto cuidado eh es más yo sé que Nico no va a ir al Real Madrid por lo que has comentado a mí también me lo han dicho que desde el Real Madrid ven que el ataque lo tienen lleno de gente y que no le hace falta nada más pero incluso si Rodrigo se pone con esta tontería y dices mira te saco 100-120 millones a un club de la Premier Liverpool City y ficho a Nico por 60 y gano 60 millones yo claro entiendo que en Madrid no tiene este plan pero digo económicamente es lo más rentable claro a Nico Puigle le puede fichar toda la Premier que toda la Premier digo el PSG y el Madrid y el Bayern si quisiera digo cules posibles los grandes de la Premier pero el Barcelona que no tiene un duro está aquí claro él quiere venir a Barcelona porque nadie más ha interesado otra cosa es que ahora vengan otros clubes él dice que te quieres ir aquí pues yo claro tienes 60 millones 60 millones lo puede pagar muchos clubes pero dice pues ahora queremos vender la Premier que no lo vean más que claro qué raíz es el Barcelona posible pero si creo que es el Barcelona es que Barcelona está hablando de que haya fichado un jugador cuando tiene que vender tiene que sacar 160 millones o sea primero vende y mete en la caja 160 millones tiene en la liga o sea que la liga coste que tú has quitado 100 millones de masa salarial después otros 6 millones de masa salarial tienes que reducir porque ya te lo dije que tiene que reducir la masa salarial de manera bestial y cuando 160 millones en ventas o en patrimonio o en jugadores los tengas fichas de Nico Willen con esos de los 160 60 son para Nico y 100 son para rebajar la masa ¿Hablo? a ver si pues es que están hablando todas las semanas de esto o sea todo ha visto para que Barcelona porque ve que el Madrid de la Champions que Madrid ficha Lenny Lloro que pañil anuncia Mbp ha visto el Marino hablar solo anuncia el anuncia Hendrick anuncia Mbp ahora dentro de poco Lloro dentro de poco más Davis y no dice y no está hablando no sale un presidente aquí ahí está entonces tienen que si ponen histriónicos tenemos que vamos a fichar pero vamos a ver si no tienes un duro es una vergüenza de comportamiento poco ético con el jugo español con la relación que estás jugando allí ahí no habla de ningún jugador que está jugando ni la Copa América ni la Eurocopa nunca ninguna persona con la que se lió en el Mundial de Rusia cuando fichamos a Lopetegui solo hay que imaginar que habría pasado si el Madrid llega a fichar a la Nico Williams en medio de la selección o no fichar que haya rumores la que se habría liado claro no al fichar sabes que pasa que tienes que depositar los 60 millones en la Liga y constaría claro entonces ya sería claro eso consta oficialmente si la Liga lo quiere publicar lo publica claro lo hace público han pagado 60 millones lo puede decir el Dilbao lo puede decir el Madrid es un ejemplo como tú has dicho o la Liga pues claro sería ponerlos en el caso de Lopetegui lo haya fichado con vistas a ya sabes a cuando terminara la Eurocopa se iba a decir el administrador de la oferta dice que está firmado a fecha de como si sea si la Eurocopa terminaba el 15 de julio pues eres entrenador del Madrid a partir del 16 por decir algo pero es una cosa interna que todo se explota todo sale porque se lo dice a Rubiales y al final Rubiales pues lo tiene que hacer el público porque se va a escapar por algún lado se escapa porque quieres porque si tú quieres no se escapa exacto ese tema pero bueno el Madrid lo hizo en silencio otra cosa es que la gente lo dijera ya está eso es el tema exactamente y aún así encima los acusaron de que nos habíamos cargado el Mundial de España o sea que imagínate imagínate si llegamos eso a intentar fichar dime lo acabas de decir Cristian muy bien lo acabas de decir Cristian perfectamente porque no sale a toda la prensa barcelonista de Goal y todo diciendo que el Barcelona es una vergüenza que está enmierdando y perjudicando a la asociación española hablando de un fichaje con todos cuando tienes que poner 160 millones y no tienes un duro o sea y eso ¿dónde están los periodistas antimaradistas de la ley que va a estar criticando si esto lo hace imagina que esto lo hace Florentino imagina que Florentino está corriendo diciendo que va a fichar a Nico Winner sin un duro y que de 260 millones que tengo que reducir la masa imagina lo que le estaría cayendo a Florentino lo hace la puerta y no pasa nada es la puerta ¿cómo que es la puerta? es una vergüenza y tenía que tener en la federación y la liga hacer un comunicado oficial diciendo que se acate primero porque debe mucho dinero porque tiene que reducir la masa salarial en 100 millones para entrar en 1,1 la liga altera y después tiene que vender otra masa salarial en 60 millones para poder fichar a Williams entonces está muy mal y está jugando un jugador y está perjudicando a la selección se tenía que hacer un comunicado oficial o una declaración pública de Tebas diciendo y que cuando te viene la copa que queda a partir del 16, 17, 18 el de julio diga usted lo que quiera pero tampoco lo puedo decir porque no pones un duro es una vergüenza si eso te imaginas que esto lo hace el Ramadri la que estaríamos montando habría programas especiales especiales habría es que vamos lo llega el Celta a Madrid y se monta una de recibir en España o sea sería una locura claro qué prepotente es que va con el dinero si pidió si pidió no tienen un duro tienen que bajar la masa salarial vender por 180 millones para fichar a Nico Williams y están hablando que lo van a fichar o sea el Madrid al Madrid que no tiene ese problema y qué prepotencia mira los aquí pasan de... el Barcelona lo hace y no pasa nada o sea el Barcelona está perjudicando jorobando el ambiente de la selección española que al jugar pasan por encima de la puerta sabes que esto ocurre todos los días pero es una vergüenza absoluta es una vergüenza absoluta que estemos así y aquí la gente callada o sea tiene que salir a tilbado porque la prensa donde está la prensa antimalerista criticando el vergonzoso y su comportamiento de la puerta porque veas que la prensa está mediatizada está mediatizada que no es objetiva esto el Madrid lo hace y lo crucifican lo crucifican vamos lo crucifican y no pasa nada oye ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué no pasa nada? ¿dónde están los peris Pani Aguador de Barcelona criticando el vergonzoso comportamiento de la puerta sabiendo que tiene que bajar la masa salarial por 160 millones para poder optar a citar a Nico pero encima lo estás diciendo ahora en plena Eurocopa y no tienes un duro que es vergonzoso exactamente es que imaginemos que yo que sé vamos a imaginar que en un mundo paralelo Francia hubiese eliminado a España saliera la gente a decir no es que Nico no ha estado conectado a ese partido porque está el Barça detrás has ganado ruido no la gente estaría callada y lo de Lopetegui así que como estaba le denunciado con Madrid no podía entrar a España entonces claro y bueno no es culpa del jugador pero el jugador le ha hecho algún comentario algún día de la entrevista dice no si me gustaría jugar al Barcelona no tenía que haberlo hecho porque eso solo dices a ellos a petit comités y te están llamando de verdad tú se lo dices por detrás por supuesto que ir a Barcelona y no dices nada tampoco es también es una tontería es un mero comentario ha dicho estoy centrada en la selección ¿que te gustaría jugar al Barcelona? pues sí, claro todo el mundo quiere decir y le gusta decirlo públicamente pues si ya lo saben si te están llamando por detrás no hace falta que lo digas públicamente no yo no y de ahí me gustaría que fichar al Madrid y el Manchester City claro pues puede decir como Rodrigo lo hizo está bueno hasta la final del Champions muy mal dicho lo de que el City es el mejor equipo pues mal ahí te están vendiendo y Nico tenía que haber dicho no yo claro no me hagáis esta pregunta porque me voy a contestar dice voy a hablar de claro que me gustaría fichar por lo mejor podría decir un comentario me gustaría no voy a citar ningún hombre me gustaría fichar claro que sí estoy en un gran equipo muy bien que acabo de renovar que se ha detilado y si me llevo una oferta a un equipo que tiene esperaciones de ganar al Champions claro que me gustaría fichar por un gran de Europa por supuesto pero no voy a decir nombres y eso ya lo sabemos ahora estoy centrada en la selección y haces eso y quedas bien ya no te preguntan más te preguntan por el Barcelona para que el titular es que me quiere el Barcelona me tiene te están portando y dije no me gustaría jugar en Barcelona aquí claro me gustaría eso le sobró ¿verdad? no entes era eso ahí te ves te das cuenta que hay una componenda que el Barcelona la ha tocado pero aparte que te toquen o no que yo le he dicho que si hay que intentar la selección y que el Atlético lo ha acabado de renovar y es mi equipo y le quiero mucho el asunto de todo esto es que el aporta no tiene un duro que tiene que vender por 160 millones que ese es el tema que es que me hace mucha gracia yo también quiero fichar por el Washington Post ahora mismo ¿qué? pero ¿y? mejor me fichan ¿me entiendes? pero es que el Washington Post tiene que vender tiene que vender tiene una deuda de 160 millones y tiene que reducir para ficharte jolín entonces fíjate ¿me entiendes? cuando reduzca el Washington Post la deuda por 160 millones hablamos ¿no? exactamente pero bueno yo creo que al final el Barça está quedando mal con todo el mundo y al final el chico yo creo que incluso por lo que yo le escucho a veces hablar como dices a lo mejor usted es al Barça porque no tiene otras opciones y porque es un candidato siempre en Europa y demás pero yo creo que el chaval en el fondo le gusta mucho más el Madrid que el Barça y yo creo que tampoco le haría demasiada gracia acabar en el Barcelona ahora mismo no claro no el se llama el Barça lo tiene más pero mira está el Barça con la Millamal si no venden a la Millamal estoy yo sabe que es un equipo en crisis pero bueno ahí esto quiere aprovechar su momento y la oferta que tiene del Barça porque no tiene otra ahora mismo o sea está viendo dice un salto más arriba que el Tilova es el Barça sí porque aunque está en crisis pues siempre intentará aspirar más a los títulos que el Tilova que siempre es más difícil es lógico no es el salto ideal para que tampoco hay que irse al Madrid pero que quería claro sería el tope y si no al Manchester City o al Liverpool el Liverpool yo le veo en el Liverpool que yo le vería en el Liverpool porque se te va a Klopp se irá a Salah yo creo que podría ocupar ahí una buena plaza claro que sabes que ahí ese título es muy difícil pero yo entiendo que te haya sido un gran títulos y a lo mejor eres listo y te cuida la liga inglesa se juega a un ritmo físico muy alto a lo mejor no rindo tanto me voy al Barça que es un salto aquí dentro y aunque está en crisis y no puede fichar pero realmente no me puede fichar ni a mí pero bueno siempre es un salto más que el Tilovao que no que en tu comunidad no aspira a la liga ni a la Champions bueno es un saltito claro es un saltito pues está el Barça en crisis pero bueno lo entiendo lo entiendo pero él quería venir a Madrid pero dicho eso no digas nada y te digo claro que me gustaría ir a un grande tengo un grande que es el Tilovao pero me gustaría ir a mi sueño de esa final estoy muy contento al Tilovao y por eso les quiere mucho y por eso es Renovado pero me gustaría dar el salto a un equipo que aspira a la Champions ya está con que hubiera hecho eso vale pues siempre he hecho competido en el Barça para mandar el mensaje de que me sigan que intenten mi fichaje pero eso lo puedes decir por esta fuente representante ¿entiendes? en Madrid he visto los poderes no digas nada que si todo va por detrás no hace falta que lo digas públicamente ¿sabes? exactamente no tienes por qué quedar mal con nadie tú estás en el campo y luego pues dentro internamente fuerzas no renovando lo que sea y ya terminarás aquí como siempre dices el Madrid no te deja tirado ya para terminar una pregunta que me han dejado por aquí una teoría que creo que sería interesante dicen en el caso de que Dani Ceballos se terminase yendo al Atlético de Madrid o al Betis o a quien fuese ¿en Madrid se podría replantear un fichaje por ejemplo el de Dani Olmo? decir oye este chico está haciéndolo muy bien como centrocampista ¿podría entrar en ese Real Madrid? en principio yo no te digo por qué porque ahora mismo tienes centrocampista Culler puede ser centrocampista puede ser media punta con Bellingham ahora mismo es el reloj natural de Bellingham pero puede jugar por la derecha también por Valverde Prajín puede jugar a media punta también como Bellingham y puede jugar como Valverde tienes a Suamení a Kamavinga a Valverde que hemos dicho ya y a Modric y es que ahora mismo fíjate te estoy diciendo que son un centro campo titular de hoy mañana a la final contra el Bayern sería Valverde Suamení Kamavinga por la izquierda y Bellingham arriba me estoy dejando fuera ya a Modric a Willer y a Brahim y tienes a Nicopaz como recurso no veo que Daniel Olmos vendía para ser suplente a ver si me entiendes lo que quiero decir si es que no hay sitio si ahora mismo a Daniel Olmos ¿a quién le quitas? a Kamavinga a Valverde es muy complicado claro es que es muy complicado ahí tiene fíjate cuatro titulares el 4-4-2 sería lo que digo Valverde por la derecha Chomení de pivote Kamavinga por la izquierda y Bellingham de media punta el relevo es Modric Buller y Bellingham y Bellingham que puede ser el 4-4-2 está llevando que tenga está en su parte fíjate que suplente es un Bully vuelve que Bellingham quedó sin una tontería y si fue cuatro titulares es un tercer delantero es un fútbol es un fútbol claro fíjate es que en Bally no los tiene o sea claro que iba a jugar porque sabes que van a estar muchísimos pero no lo veo porque y además hey, cuidado y acabo de decir y Davis que puede ser el centro campista izquierda en el lado de Kamavinga también es que cuidado es que Davis es el centro campista que le metió un golazo este campista por izquierda este gol por izquierda y el lateral por izquierda que es un ofensivo es a Davis como otra arma que también yo lo utilizaría por izquierda fíjate la mayoría de los niños no hace caber ni nadie sabemos ni nadie es que tiene una francia cristiana Brahim, Buller Kamavinga perdón Brahim, Buller y Modric primer suplentes y Davis de cuarto que te puede jugar el centro campista tienes todo cubierto Kamavinga tu postura Chomeny desde Piove tú crees dentro de la polva verde Brahim tenta por Buller por Baudet Davis tenta por Kamavinga por izquierda si es que lo tienes todo claro el Madrid tiene una plantilla tan completa que es muy difícil meterse meterse ahí pero claro vamos a ver obviamente el Madrid me imagino estar atento a lo que es la Eurocopa y la Copa América pero claro tienes ya un ataque tan potente que para meter Mastra ya ahí es imposible el año que viene cuando se vaya Modric pues no es alguien o por lo que tienes es que si sigues teniendo a Brahim y a Buller pues explícate ¿sabes? 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 ¿sabes?